ok como llegamos aquí por el camino correcto anime desde un punto de vista distinto todos los sábados a las 8 de la mañana en algún lugar muy lejano a la zona de combate un niño observó con admiración a su padre que al parecer superó el poder de un super saiyajin sin embargo su respuesta es una pieza importante para el joven guerrero aunque tenga este gran poder también tengo que concentrarme para poder golpear al adversario así nunca podré ganarle a un monstruo como se esta escena fue el medio donde entendimos el problema de trunks el compromiso y la humillación a su padre lo volvió una bestia su frustración lamentablemente cegó su mente y cometió el error que goku mencionó hace unos segundos este momento es simplemente conmovedor incluso para el guerrero más perfecto el cual no necesita más que seguir su naturaleza producto de todos los guerreros que absorbió y los que su doctor añadió a sus genes por medio de la base de datos hoy es un guerrero que tan solo busca conocer sus límites algo inventará para averiguarlo mientras le perdona la vida a trunks hablando de trunks el mismo tendrá una oportunidad similar número 16 le suplica por ayuda prometiendo serles de utilidad pero trunks no confía en sus palabras él conoce la naturaleza de los androides conoce el objetivo por el que fueron creados y justo cuando esto podría terminar mal grilin un compañero de goku se responsabiliza de él quien le iba a decir al androide que iba a volver a ser rescatado por un amigo de goku corporación cápsula capital del oeste número 16 se encuentra en un mejor lugar a pesar de que su reparación tendrá que esperar sucede que el doctor burifu no conoce tanto de mecanismos obsoletos como el suyo así que espera a pulmón suya cosa que les permite escuchar cierta noticia escuchar la idea de ser para medir su poder algo iba a inventar y así lo hizo gracias a la información que el doctor hero ya dio a su cerebro así es ha decidido iniciar un torneo lo que parecía a una propuesta educada por sus reglas cambia drásticamente al tocar el tema principal esto tal como él dijo sólo es un nuevo así que deben prepararse tiempo después nos encontramos aquí en el mismo sitio en el mismo lugar sólo que en esta ocasión bulma se encuentra en el laboratorio con bastante facilidad logra entrar a la base de datos y para sorpresa de todos número 16 sólo tiene información de coco sin embargo hay algo que no encaja según la información es un sujeto muy peligroso pero según sus acciones y es un guerrero bastante noble si la respuesta correcta es la segunda significa que es capaz de aprender a pesar de ser un modelo obsoleto cosa que ni número 17 y 18 podrían hacer es irónico que el robot más poderoso sea el que menos daño ha ocasionado la humanidad aunque esto no es una solución al problema actual ya te dije mil veces es que no existe poder en este mundo que pueda igualarnos que no se te olvide todo el ego e ingenuidad pasó factura número 16 y ser dos guerreros unidos por un error en la línea temporal sobrevivieron y están separados por el muro del poder el robot corre peligros y participa en ese torneo pero hoy todos lo recuerdan por atreverse a luchar y así el día llegó vegeta no deseaba su preparación krillin por otro lado recibió agradecimientos y goku por otro lado recibe unas palabras me construyeron especialmente para eliminarte no quiero que vayas a olvidar aún posee los datos que el doctor impuso pero hoy necesita a dos mismos y de seguro que los tendrá goku para la poca sorpresa de todos nosotros inicia el combate sin embargo para el asombro nuestro tiene uno de los mejores combates de la historia sin embargo el sayerín criado en la tierra tiene otros planes y si eso significa terminar el combate de una vez por todas así será este es gohan hijo de goku y elegido como segundo participante en el torneo de sel su poder es increíble para ser un niño pero es justamente ese factor el que su padre olvidaba ser talentoso y ser experimentado no es lo mismo para desgracia de la humanidad todo está de mal en peor y sólo queda una alternativa quizás es la peor de todas esperen un momento no se acerquen tengo una bomba y la activaré para explotar junto con sel no hay forma de ocultarlo pero la tierra debe sacrificarse para que sel no destruya el universo si ellos no pueden detenerlo esta es la única alternativa o mejor dicho era la única opción aquel humano que le salvó la vida también le informa lo inimaginable de la manera más subjetiva posible hace unos días un robot llamado número 16 fue rescatado y con el tiempo reparado la reparación en honor a ese robot que salvó la tierra fue tan minuciosa que eliminaron un pequeño artefacto para evitarle un problema una decisión bastante lógica para otro momento esto es todo la batalla ha perdido todo orden y la humanidad ha dejado de creer sin embargo quien más sufrió tuvo la capacidad de adaptarse eso de ser el guerrero más poderoso del mundo es cosa del pasado esto no es una simple batalla cualquier cosa que pueda aportar lo más sencilla que sea es necesaria 16 aún tiene una esperanza la realidad esa que ha permitido sus mayores derrotas la que brindó sus mejores momentos ese mensaje aún no ha llegado a la conciencia de un joven de un elegido que necesita escuchar el discurso que cambió su vida y claro que sí cambió el destino Gohan escúchame no es pecado pelear por la justicia al contrario eso es una buena obra recuerda que existen oponentes que jamás entenderán con las palabras entiendo cómo te sientes pero ya no tienes por qué seguir soportándolo el caos que atormentaba la mente de ese muchacho acaba de detenerse gracias a un robot obsoleto que posee las palabras indicadas la frágil conciencia de un niño la frágil inocencia de un niño era la única atadura pero hoy debe cambiar hoy es el primer paso este es el primer paso hoy debe continuar su vida con esas palabras pues estas serían las últimas palabras de nuestro protagonista número 16 no tuvo un final feliz lo siento fue destruido al igual que los animales y plantas de su alrededor hoy sus palabras cambiaron la historia este es el producto de ellas este es Gohan un guerrero que ha vuelto a nacer gracias a un guerrero irrepetible el robot que amó a la tierra número 16 desde República Dominicana para ti te deseamos lo mejor y nos vemos el sábado que viene cuídate que se nos vemos en el próximo paso se nos vemos en el próximo paso mientras nos vemos en el próximo paso Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.